La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mía, alma, vida y corazón Mírame con compasión, con compasión Mírame con compasión, con compasión Mírame con compasión, con compasión No me dejes, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía Mírame con compasión, con compasión No me dejes, Madre mía, Madre mía No me dejes, Madre mía con compasión, con compasión, con compasión